Y aquí vamos de nuevo con Gerardo Chávez y un aliado Ay que lindas muchachitas al baile vienen llegando Ay que lindas muchachitas al baile vienen llegando Estoy con sombrero y botas en su pantalo pegado Estoy con sombrero y botas en su pantalo pegado Donas llenas arregladitas llaman la atención de todos Donas llenas arregladitas llaman la atención de todos Hoy iban entrando al baile todos bocaron los ojos Cuando iban entrando al baile todos bocaron los ojos Esas lindas muchachitas, miren qué rico lo mueven Desde que llegaron ellas se puso bueno el ambiente Desde que llegaron ellas se puso bueno el ambiente Miren qué rico lo mueven y bailan con sabrosura Miren qué rico lo mueven y bailan con sabrosura Las hombres se están mirando como mueven la cintura Las hombres se están mirando como mueven la cintura Seguimos con el ritmo Hey muchachos, ¿ya vieron que mamacitas van llegando? Esas lindas muchachitas traen cuerpo de tentación Esas lindas muchachitas traen cuerpo de tentación Llaman la atención de todos porque bailan con sabor Llaman la atención de todos porque bailan con sabor Miren que rico lo mueve cuando bailan quebraditas Miren que rico lo mueve cuando bailan quebraditas Yo quiero bailar con ellas y agarrar su cinturita Yo quiero bailar con ellas y agarrar su cinturita Ya me voy, ya me despido bailando esta rica cumbia Ya me voy, ya me despido bailando esta rica cumbia Voy a bailar este ritmo que es la pura sabrosura Voy a bailar este ritmo que es la pura sabrosura Aliado Aliado Aliado